El gobernador del estado, Mariano González Zarur, supervisó las obras que su administración ejecuta en el acceso principal y primer cuadro de San Pablo del Monte, que tienen como finalidad modernizar la imagen urbana de este municipio y ofrecer un mejor entorno a sus habitantes, así como potencializar el desarrollo turístico en esta zona de la entidad. Este tipo de acciones, a cargo de la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda, se llevan a cabo alrededor de la geografía estatal, pues una de las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 es la consolidación de una entidad moderna, que cuente con infraestructura urbana acorde a las necesidades de la población con ciudades más atractivas. Durante el recorrido por las obras, el mandatario estuvo acompañado por el titular de la SECO Duby, Roberto Romano Montealegre, quien explicó al gobernador que los trabajos consisten en la rehabilitación del parque principal, donde se colocarán modernas luminarias, mobiliario urbano, anuncios en comercios acordes a la imagen arquitectónica, una fuente de borbotones, también se contempló el cambio de piso y mantenimiento al kiosco. Cabe destacar que todas estas acciones se efectúan en coordinación entre la SECO Duby y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a fin de preservar y proteger el legado arquitectónico de la zona. Asimismo, en la avenida principal se construyen nuevas banquetas, guarniciones y jardineras. También se rehabilitan las redes de drenaje sanitario y de agua potable. Además, se colocan señalamientos viales y se realiza el cambio de pintura en fachadas, a fin de que exista una homogenización visual en el centro de la ciudad. De la misma manera, se moderniza el acceso principal de San Pablo del Monte, que entronca con la carretera Tlaxcala-Puebla, con la colocación de concreto hidráulico que permitirá un mejor tránsito por esta vía. Todas estas obras, que se realizan con una inversión de 43.9 millones de pesos, darán un nuevo rostro a San Pablo del Monte. Es así como el gobernador González Arur cumple con su compromiso de transformar a Tlaxcala en un estado más próspero, donde todos sus habitantes tienen acceso a un bienestar equitativo e integral.